como están yo me perdí como dos semanas creo pero acá estamos de vuelta esperando que les guste este vídeo ojalá lo puedan ver entero vamos a hablar especialmente de los bichitos del huerto muchos de nosotros cuando comenzamos a hacer un huerto idealizamos esta idea y pensamos que va a ser muy 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 fácil no es difícil pero vienen contrariedades cuando hay un exceso de estos bichitos en el huerto nuestro huerto no es un sistema aislado son microsistemas viviendo en conjunto colaborándose mutuamente estamos hablando tanto de plantas como el ser humano como flores y y obviamente insectos que es lo que hoy día nos toca hablar vamos a hablar especialmente de los chanchitos de tierra vamos a hablar de las tijeretas y de un mosquito que me tiene un poquito loca un poco nerviosa también porque se mete en las hojas de los tomates ya estamos hablando de estos insectos minadores que son como un tipo de mosca que dejan sus huevos en las hojas y estas hojas perdón después este huevito comienza como gusanito a comerse el entre hoja se pone en el medio de la hoja y empieza a hacer canales surcos y obviamente no les deja hacer la fotosíntesis síntesis a estas plantas obviamente decae la hoja decae la planta no hay frutos por qué voy a hablar de estos tres insectos especialmente porque son los que hay en este momento en la huerta y lo más probable que ustedes tengan alguno de ellos entonces por eso esencialmente vamos a hablar de estos tres seres cada cama de cultivo es como un micro cosmos por así decirlo un micro ecosistema y hay que ver en cada una de ellas que está sucediendo lo mismo decía en el vídeo anterior de la observación la importancia que tiene que uno vaya observando el avance de nuestro huerto eso importantamente decir que cada insecto cada ser pequeñito es parte de la producción también de humus ya no solamente la lombriz produce humus sino que las fecas de cada uno de estos insectos también colaboran con la producción de humus entonces cada uno de ellos tiene un valor un valor intrínseco un valor que es muy importante que es propio de cada uno de ellos en la participación en la creación de estos ecosistemas que se van moviendo solos ya se desarrollan solos entonces cuando hay una población que creció rápidamente de uno de estos tipos de insectos estos se transforman en plagas que hago con ellos muchos de ellos van a la comida de nuestras gallinas bueno y tengo que hacerlo es una manera natural de sacar este exceso de población porque si no no tengo comida para la familia no para nosotros entonces como les decía esto es parte de un desequilibrio y tengo que encontrar el equilibrio dentro del huerto qué sucedió qué pasó por qué esta población creció y eso también tiene que ver parte de nuestra investigación así que voy a empezar a ser como detective voy a empezar a buscar el origen de este desequilibrio los invito a ver entonces ahora este video les invito a conocer un poco de nuestros bichitos del huerto espero que les guste en este arco de lufas que vamos a tener acá encontramos encontramos los huevos de mantis religiosos esa es la forma que tiene si ustedes ven abajo ya son los huevitos que están por salir estoy hablando de las mantis religiosas acá en el huerto y también quiero mostrarles una que ya nació es una mantis recién nacida que acaba de salir de ahí de de sus huevitos hablando de insectos yo hace ya como tres días que colocamos aquí las lufas y miren crecida y todo me están comiendo los chanchitos de tierra y las las tijeretas entonces vamos a hacer unas trampas ahora para para atraparlas si se las doy de comida a mis gallinas por el momento las estaba sacando a mano y de ahí se las doy directamente pero vamos a colocar trampas y voy a voy a decirles unas trampas que a nosotros nos dan los resultados otra cosa que hay que identificar por ejemplo en estos zapallitos redondos si ustedes ven tiene una especie de baba un líquido brillante sobre sus hojas y eso significa que andan babosas o caracoles así que tienen que averiguar alrededor que anda observar y sacar lo que se está comiendo nuestros vegetales la idea es que yo me alimente de mi huerto pero el problema está en que los bichitos también quieren alimentarse nuestro huerto obviamente son parte naturaleza tienen que comer no van a comer tallarines pero recordemos que ellos pueden hacerlo pero la idea es que no se convierta esto en plaga acabo de encontrar estos caracoles de 20 más que están acá y que están cerca del huerto cerca de los zapallos cerca de los pimentones entonces aquí encontramos quienes están comiendo los están comiendo la hortaliza vamos sacando los chanchitos recordemos que los chanchitos de tierra como todos los animales o microorganismos se alimentan de hojas de tanto frescas como como ya muertas y lo transforman en un hummus que después la planta a través de otros procesos pueden consumir a través de sus raíces como hummus pero además están comiendo la planta y quiero mostrarles este insecto que es una especie de mosquita muy muy pequeña que lo que está haciendo en estos momentos la hoja de tomate es colocar huevos aquí ven dos y estas dos chiquillas después de colocar sus huevitos estos huevitos crecen como larva entre la hoja y comienzan a comerse la hoja pero en medio de la hoja el primer síntoma de ese huevito son esos puntitos blancos que ustedes ven ahí estos puntitos quiere decir que ahí están los huevos más arriba por ejemplo acá ahí en toda esa orilla un montón de puntitos blancos que va a suceder después este huevito va a empezar a andar entre medio de la hoja se la va a empezar a comer y después pasa a esta forma si ustedes ven ahí todos esos como túneles que vemos ahí es ese pequeño huevo que después de comer 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 se convierte después en pupa cae al suelo y después en el suelo se transforma en esa mosquita que vimos delante ese es el proceso de este insecto miren esta hay que tener mucho mucho cuidado con este tipo de insecto ahora ahora vamos a usar nuestro jabón potásico con aceite de neem vamos a regar nuestros tomates y zapallos porque encontramos entonces este gusanito minador esta mosquita minadora en realidad que deja su huevo y este huevito se convierte en este gusanito que va comiéndose las hojitas pero además encontramos mosca blanca así que vamos a ver hoy día vamos a colocar mañana vamos a ver el resultado aquí está la mosquita que esta es la hembra la más grande y ella es la que coloca los huevos y al quedarse en la hoja ella lo que hace es orificios de las hojas pequeños puntos blancos que en uno de ellos va a colocar huevos y estos huevos entonces van entrando por canales dentro de la hoja acá estaría el macho no sé si se nota aquí el macho que es mucho más pequeño vamos a echar entonces min la idea es por el en vez y el revés de la hoja esto sirve tanto para para la mosca blanca como para este insecto minador ayer colocamos jabón potásico con aceite de nin acá en este en estos zapallos camotes y estaban lleno de mosquita blanca solo al mover salían las mosquitas blancas pero ahora ustedes ven y no hay mosquita blanca así que estoy contenta por por esto aquí también echamos jabón potásico con y también no aparece la mosquita blanca esta es esta forma de de controlar estas mosquitas ojalá hacerlo tres días seguidos ya por ahí quedan algunas pero bueno no es tanto como ayer ayer había muchas y el problema está que ellas tienen dos ciclos parece en el año y van dejando sus huevitos en el revés de la hoja estas mosquitas minadoras no solamente están en nuestras hortalizas sino que también en otro tipo de hojas y hay que ir observando porque después lo que hace este bichito es terminar su ciclo y vuelve a aparecer y puede volver a atacar nuestro huerto así que aquí las caléndulas y las habas incluso la capuchina también tienen así que a cuidar el huerto chiquillos y chiquillas es muy temprano hoy día ayer en la tarde coloqué aquí dos sandías lady sugar lady lady sugar y si ustedes pueden ver aquí no hay nada esto esto es lo que queda de la sandía y esto es lo que queda de la otra sandía ¿qué pasó? aquí está lleno de chanchitos de tierra que se la comieron simplemente así aquí se van las culpables arrancan entonces por eso les decía que hay que de vez en cuando hacer cosecha de insectos en las camas que uno va a trasplantar ver qué tipo de insectos aparecen qué tipo de bichitos aparecen para prevenir a ti te salvé menos mal voy a cambiarte y voy a colocarte en otro lugar entonces hablando de bichitos que tenemos acá nosotros tenemos chanchitos de tierra tenemos babosas más chanchitos de tierra más chanchitos de tierra tenemos esto que son como cien pies no sé esto no los desconozco no sé qué son pero sí lo he visto comiéndose la piel de los tallos de los tomates mire aquí hay mucho de esto no me agrada para nada más babosas estoy investigando ahora la cama porque esta va a ser la cama futura para tomates que vienen por últimos tomates que me queda por trasplantar y estoy investigando qué tiene esta cama porque si llego y las trasplanto acá lo más probable es que me encuentro con la sorpresa de que después van a estar siendo comidos por lo que hay acá también hay caracol como les decía yo cosecho insectos antes de voy a colocar definitivamente una planta obviamente que dejo algunos pero aquí es como una plaga de este tipo de como de cien pies voy a encontrar bien el nombre de ese de ese pequeño animal y todos los insectos que estamos viendo acá la mayoría de ellos no todos son nocturnos en este momento ellos descansan ellos duermen pero en la noche donde los chanchitos de tierra donde está pequeños gusanitos gusanillos comienzan a comer también las tijeretas las tijeretas son nocturnas entonces sería bien bueno venir a a ver como ellos comen en la noche para que vean quiero mostrar entonces la cosecha de insectos de día voy a levantar acá miren la cantidad de insectos que habían en el resto una gran variedad de insectos y acá si ven también tenemos estos bichitos negros que al parecer están comiéndose mis perritos no sé qué son voy a buscar qué nombre tienen a qué se dedica el tiempo libre quiero mostrarles estamos aquí de noche quiero mostrarles la actividad que tienen los chanchitos de tierra a esta hora van a ser las 10 de la noche y entonces ellos salen a buscar comida y aquí están al lado de estas albahacas que pusimos acá obviamente voy a tener que sacarlos porque si no estas albahacas van a desaparecer y ustedes ven como están buscando la comida mucha gente mucha gente de tierra mucha gente de tierra otra cosa que les gusta comer mucho son las vainas de las arvejas por ejemplo acá las dejamos sobre la cama pero eso también atrae mucho a los chanchitos de tierra lo dejamos acá estas vainas porque queríamos hacer también como mulch pero veo que atrae demasiado demasiado este bichito sin embargo pensándolo bien esto puede servir como una trampa para atrapar chanchitos también de tierra las otras que deambulan en la noche son las tijeretas y bueno aquí vemos como como comen ellas no es que mastiquen de hacia afuera hacia adentro que puede suceder pero si uno ve en sus hortalizas estos cortes internos dentro de la hoja es porque es una tijereta a ver si descubrimos una por aquí que hay una acá hay otra señorita ahí hay otra tijereta comiéndose esta seda vamos a hacer más también le gusta también le gusta los tarjetes aquí más y acá caracoles que también comen de noche y salen de noche hay unos caracoles pequeños y así aquí en los tomates también hay tijereta y me acuerdo que hace dos años atrás las tijeretas no nos dejaban vivos los tomates este año ha habido muy poca tijereta pero cierto chanchito de tierra y mosca blanca me hacía la pregunta que me estaba comiendo este limonero que tengo del frente de la casa si se fijan tijeretas ellas son las que están comiendo las hojas ellas son las que están comiendo las hojas tijeretas no se están comiendo las hortalizas pero se están comiendo el limonero voy a tener que colocar acá una trampa para tijeretas bueno aquí estamos entonces preparando una trampa para las tijeretas que es simplemente una caja puede ser la mitad de esto puede ser el doble de esto ustedes verán la cantidad de tijeretas que tengan lo importante es colocar un tipo de alimento que en este caso es pan añejo el pan añejo cuando está húmedo emite cierto olor a levadura que atrae a las tijeretas entonces que vamos a hacer vamos a colocar un poco de papel de esta manera de esta manera colocamos pan así de esta manera regamos humedecemos la caja recuerden que ellas buscan lugares húmedos no secos y oscuros más papel más pan humedecemos el pan el papel más papel después tapamos la caja pero igual hagámosle una puerta esa es la puerta que yo le hago a una caja y de esta manera ustedes dejan esta abertura hacia abajo en la tierra eso lo vamos a ver ahora dejo entonces la caja al lado del limonero que está siendo comido por las tijeretas ustedes ven ahí todas las las mascadas que tienen producto de ellas y lo dejo cerca entonces en la base la idea es que el pan va a empezar a a fermentar va a salir el olor a levadura entonces eso es lo que atrae a todas las tijeretas este lugar entonces va a estar oscuro va a estar húmedo que es lo importante yo cada tres días voy a venir a mojar de nuevo la caja ya y voy a ir viendo entonces el progreso de cuántas empiezan a entrar y se quedan ahí como refugio eso es todo una trampa muy simple de hacer terminamos entonces este vídeo primera parte de estos estos bichitos conocerlos un poco ver cómo se producen las plagas cómo podemos controlarlas en un próximo vídeo lo más probable que vayamos a ver enfermedades que producen también en conjunto con estos insectos insectos bichitos así que espero verlos o espero que me vean en los otros vídeos que vienen nos vemos chau chau hasta aquí chau i a vi